Tamba, o lo así, ¿no? Doy fe, doy fe que Tomás Roncero, en Río de Janeiro... Doy fe que en Río de Janeiro ha cantado y ha bailado de verdad. ¡Esa es una maldicada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que busca la samba de Bibi! ¡Vamos, Soria, baila conmigo! ¡Vamos, Jota! ¡Esa samba! ¡Bibi, te quiero! ¡Te doy a Matías! ¡Ay, Bibi! ¿Qué es lo que te has hecho tanta gente? ¡Viva la samba! ¡Viva a Río Branco, Josep! ¡Vale a bailar! ¡Me mandes a la tuchada! ¡Vamos! ¡Saga a la tuchada! ¡Sube, sube! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Samba, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tono de samba, Bibi! ¡Musical, eh! ¡Ay, qué maravilla!